Amigos míos Nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya lo tome vino, que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo Enciendo el cigarrillo Y la luz del zarillo Aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba envenenla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar Música La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya lo tome vino, que le haga ese favor Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música 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 Música